La estacion es esta Esta es? No, o aquella de atras Acá estan las lineas No se Hay que preguntar ¿Todo bien Maca? Hola Si Negro que hacemos ahora? Estamos acá Bélgica Escuchando El original No, pero para seguimos en España ¿Donde estamos? Bélgica, Bruselas En la estacion de tren que se llama Midi El auto, nos dieron un auto medio viejo Estamos complicados Con el tema de tecnología Que hijo de puche Que bueno que tratan algo En la entrada principal dijo que iba a estar Gire hacia la izquierda Manténgase Gire hacia la izquierda Manténgase Hacia la derecha Tentada La derecha El auto Estable Fue La derecha Gracias.